Aplausos 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 El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. No sé de qué tienen las flores y los van las flores del campo santo. No sé de qué tienen las flores y los van las flores del campo santo. En cuanto a suena el tiempo, los van para y se les va llorando. En cuanto a suena el tiempo, los van para y se les va llorando. ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, llévame al río! ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, llévame al río! ¡Ay de mí, Llorona, llévame al río! ¡Ay de mí, Llorona, llévame al río! ¡Ay de mí, Llorona! 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 Dios quiso crear el vuelo, Dios quiso crear el vuelo, y por eso le dio alas a los páncaros del cielo, Dios quiso crear el vuelo. También hizo el firmamento, repartiendo por el lugo, la semilla de los vientos. También hizo el firmamento, es por eso que la gente lucha contra las cadenas, por espíritu valiente, pues libre nació la gente. ¡Gracias! Música 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 Música